Se remonta varios miles de años atrás. A lo largo de la historia, estos elementos lúdicos que entretienen y ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas han reflejado la realidad de cada época. Ciertos juguetes son asociados con épocas históricas o con culturas particulares. Otros, sin embargo, aparentan poseer una popularidad universal. Desde el barro de las muñecas artesanales que se vendían en las ferias ambulantes, a los juguetes interactivos y a la realidad virtual, la industria juguetera se ha reinventado a sí misma con cada revolución tecnológica a lo largo de los últimos 200 años. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos un día más a la memoria. En titulares vean ahora algunos contenidos que abordaremos en el programa de hoy. Los juguetes han acompañado a los más pequeños durante toda la historia de la humanidad. La humanidad se evidencia con pruebas irrefutables deducidas del estudio de las culturas antiguas. Es muy probable que los primeros juguetes tuvieran su origen en la región de Mesopotamia 5.000 años atrás. En España, si bien la revolución industrial, no tuvo unos efectos inmediatos y apreciables en la fabricación de juguetes, a mitad del siglo XIX, junto a la elaboración artesanal de objetos de juego, comenzaron a consolidarse en diferentes zonas geográficas del país los primeros talleres familiares. Muñecas de madera, cartón y trapo, caballitos, tambores y trompetas, animales. Irrecortables fueron los primeros juguetes fabricados en estos negocios familiares. Sucedió el pasado mes de julio en la playa de Puente Mayorga, en San Roque, en Cádiz. La Guardia Civil logró extraer del fondo marino dos ánforas de más de 2.000 años de antigüedad. Probablemente provengan del espolio de algún yacimiento cercano, pero desconocido. El Castillo de Montilla, en Córdoba, tesora en su subsuelo un complejo industrial vinculado a la elaboración del vino, que sería, según las primeras hipótesis de los arqueólogos, el gran lagar medieval que Fernando el Católico ordenó destruir, junto al resto de la fortaleza, a principios del siglo XV. Levantó su telón por primera vez el 30 de agosto del año 1923, fruto del empeño empresarial de un ciudadano onubense, Joaquín Gonzalo Garrido. Construido durante el reinado de Alfonso XIII, el Gran Teatro de Huelva cumple ahora 100 años. En Andalucía trabajan algunas de las grandes casas de restauración y conservación del carruaje clásico, que hay en todo el mundo. Hoy nuestra tierra es referencia en el mercado internacional del coleccionismo y la restauración de carruajes antiguos. Saludamos al invitado al programa de hoy, Juan Hermidas, comisario y director de exposiciones y eventos relacionados con el juguete, apasionado coleccionista, también historiador del juguetes, director de la editorial Coleccionismo de Juguetes, especializada en libros y en revistas sobre figuras y juguetes fabricados en nuestro país, en España. Ha publicado una revista homónima bimestral y además es autor de varios libros sobre la historia del juguete. Es propietario de uno de los mejores archivos de documentación sobre juguetes de todo el mundo, sobre todo y en particular de juguetes de nuestro país. Juan, bienvenido a La Memoria. Muchísimas gracias, buenas tardes. El juguete retrata con absoluta fidelidad no solo el grado de desarrollo de los pueblos, también sus gustos y aficiones, sus costumbres y creencias. Sí, efectivamente. Gracias al juguete podemos establecer cómo determinadas innovaciones tecnológicas van afectando a la sociedad y además, gracias al juguete también, podemos ver costumbres, podemos ver el grado de industrialización de esa sociedad y muchísimos otros detalles por lo cual el juguete exactamente refleja la sociedad en cada momento. No es fácil determinar desde cuándo los humanos fabrican juguetes. Hay restos arqueológicos de juguetes de sociedades antiquísimas y antes de los juguetes se presume que los niños ya jugaban con palos y con piedras. Utilizando elementos de la naturaleza, arcilla, huesos, conchas, plumas y hojas, el ser humano creó figuras de animales, piedras redondas y pulidas, conchas marinas que enlazadas en cuerda produjeran sonidos, yoyos y peonzas, también mollegas de barro o miniaturas de objetos adultos. El León de Isturich, localizado en una cueva al sur de Francia, fue considerado durante muchos años un colgante de uso ritual, pero una nueva interpretación sugiere ahora que su tamaño, además de las evidentes marcas de desgaste provocadas por su uso, evidencian que era el juguete de un niño de la cultura paleolítica magdaleniense. Algo similar sucede con los cerritos de arcilla del diacimiento de Mascovice, en Polonia. Tienen 3.500 años de antigüedad y están considerados los juguetes más antiguos de todo el este europeo. El fin de estos objetos rudimentarios era, como lo es hoy, el aprendizaje y la comunicación. Al verlos ahora resulta inevitable pensar que, por muy turbulenta, Juan, que haya sido la historia de la humanidad, los niños siempre han vivido en un mundo pequeño y también inocente. Claro, porque la actividad lúdica es innata al hombre. Entonces, el juguete es solamente un instrumento para poder jugar. Unas veces se puede jugar sin juguetes y otras veces podemos jugar con juguetes, pero es innato al hombre. Entonces, por eso, desde el nacimiento del hombre, se han ido desarrollando con diferentes materiales, diferentes objetos, para establecer esa actividad lúdica. Esa es la razón. Los juguetes han acompañado a los más pequeños durante toda la historia de la humanidad, se evidencia con pruebas irrefutables, deducidas del estudio, sobre todo, de las culturas antiguas. Es muy probable que los primeros juguetes tuvieran su origen en la región de Mesopotamia, 5.000 años atrás. Los niños de Babilonia ya utilizaban tabas para sus juegos. No eran más que huesos perforados de animales rumiantes que eran lanzados al aire. En la antigua Persia, hoy Irán, el actual Irán, los arqueólogos han encontrado en ajuares infantiles, sonajeros y miniaturas de animales. En Sogmatar, en Turquía, los arqueólogos encontraron una miniatura de carroza con cuatro ruedas en la tumba de un niño que vivió durante la edad del bronce. Y en Kutelpe, otra ciudad turca de Anatolia Central, uno de los huetes más antiguos. Un sonajero de 4.000 años de antigüedad. Muchas culturas conservan la esencia del trabajo anual en muñecos y en juegos, en Mesopotamia, Babilonia, también en los territorios de la antigua Persia. La arqueología ha datado de los primeros juguetes de los que hoy tenemos constancia histórica. Exacto, sí. De hecho, además de esos ejemplos, hay muchísimos otros. Se sabe que, por ejemplo, en Oriente, utilizaban las conchas a modo de sonajeros o utilizaban conchas a modo de molinillos para los niños pequeños. Entonces, constantemente, como decíamos hace un momento, esa actividad lúdica está relacionada con el hombre. Y entonces, podemos encontrar en yacimientos arqueológicos de todo el mundo, juguetes, unos más elaborados que otros, también dependiendo de la antigüedad. O utilizando diferentes materiales, desde vejigas de animales, para crear una especie de balones, a palos con los que poder golpear una pequeña pelota de piedra. Entonces, sí, efectivamente, es innato el hombre. La infancia de los egipcios era una etapa breve, pero alegre, a tenor de las representaciones halladas en las tumbas. Los juegos, los entretenimientos de los niños, tendían a promover la salud mediante el ejercicio del cuerpo y a distraer la mente con pasatiempos divertidos. Disfrutaban, por tanto, de su ocio con una gran variedad de juegos y la práctica de actividades al aire libre, danzas o deportes. Las niñas cantaban y danzaban en coro. Los niños corrían, saltaban y practicaban juegos de competición y de lucha. Unos y otros jugaban también con pelotas y con peonzas. Una de las aficiones infantiles quizás más comunes eran los animales de madera pintados de colores vivos. Un ejemplo de este tipo de juguete es el león de madera que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres. Las primeras versiones de la muñeca de trapo se remontan a estas civilizaciones antiguas. ¿Eran utilizadas para juegos infantiles, pero también para rituales y ceremonias religiosas? Sí, de hecho, la muñeca es uno de los primeros juguetes que aparentemente surgieron. Y posiblemente naciesen con un componente mágico o religioso o para ciertas ceremonias. A esto hay que unir, a toda esta actividad lúdica en la infancia con la que relacionamos los juguetes, hay que unir otro factor que muchas veces se empleaban los juguetes para representar el entorno. Por ejemplo, estabas comentando lo del león. Por ejemplo, en Birmania también hay un tigre, también otro yacimiento arqueológico, y parece ser que ese tigre lo que hacía era asustar terriblemente a una población. Entonces, crearon pequeños tigres de madera que se utilizaba para que los niños tuviesen cuidado con ese animal. Entonces, eso añadido a que el juguete nos ayude a interpretar la realidad empezó poco a poco a lo largo de los siglos a tener un componente pedagógico. Pero de eso me imagino que ya hablaremos más adelante. Los antiguos buegos daban sin duda una gran importancia a los juguetes porque contribuían a la autoeducación de los niños. Gran cantidad de juegos y de juguetes constatan la práctica de actividades lúdicas. En la antigua Grecia, cualquier objeto de uso cotidiano podía servir como elemento para el juego. Las nueces o castañas se usaban como canicas. Niños y niñas jugaban a la rayuela y a las tabas. También lo hacían con yoyos, con aros de madera y trompos y con pelotas de trapo de piel rellenas de cabellos, plumas y fibras vegetales. Los columpios y los balancines eran otros elementos utilizados para los juegos infantiles. Las ilustraciones en vasijas griegas muestran una variedad de juegos de azar y también de juegos de mesa. Algunos juguetes eran regalos que se hacían en días de fiestas, en las diásias o en las antesterias. En la terma, el caballo de barro sobre ruedas era el juguete favorito de los niños mayores y las plagonas o muñecas, el juguete favorito de las niñas. Sí. También otra cosa que empezó a existir, que empezó a surgir, fue la separación sexista de los juguetes. Precisamente, en base a lo que comentaba hace un momento, ayudaban los juguetes a interpretar la realidad. Es decir, si las niñas, se suponía que su función principal era ser madres, por medio de los muñecos, por medio de las muñecas, lo que se hacía era intentar adoctrinar a las niñas cómo tenían que cuidar a un bebé. Entonces, del mismo modo, a los niños, también empezaron a surgir soledados. De hecho, hace un momento comentabas las excavaciones arqueológicas de Egipto, y ahí se encontraron los primeros soldados, precisamente ahí. ¿Por qué? Porque se pretendía enseñar a los niños el arte de la guerra y que se fuesen preparando para que cuando fuesen mayores. Entonces, tiene ese comportamiento. También en la antigua Roma, los recién nacidos se entretenían con compañías que tenían formas de animales. Los juegos en la calle y también al aire libre ocupaban un lugar de relieve en la vida de los infantes. Muñecas, pelotas y espadas ayudaron a los más pequeños a imaginar mundos y a recrear escenas de la cotidianidad de los adultos, como ahora explicaba nuestro invitado. Eran populares en aquel entonces las cuerdas, los yoyos, las pedonzas, las cometas y también el juego del aro. Las figuras de animales, perros y ratones tallados en madera y bronce eran igualmente populares y niños y niñas compartían con los adultos el interés por los juegos de tablero. Los niños tenían a su disposición espadas y escudos de madera con los que podían recrear batallas famosas y enfrentamientos entre gladiadores. Las niñas, entre tanto, jugaban con muñecas de terracota o de madera tallada. Algunas de ellas, incluso, las más sofisticadas, articulaban brazos y piernas. Bueno, el juego, las prácticas lúdicas en cuanto a imitación de la vida proporcionaban un aprendizaje que preparaba a esos infantes para asumir roles de género y responsabilidades, sobre todo, de acuerdo con su estatus social. Sí, exacto. Precisamente lo que comentábamos, ¿no? Que ayudaba, además, al juguete a prepararse de cara a la vida, al ser mayor. Y, por eso, a las niñas, generalmente, se les daban muñecas y a los niños armas de madera, escudos... En fin, se les preparaba a los dos para cuando fuesen mayores, cuando fuesen adultos y que estuviesen preparados para esa edad. Huellas de la infancia es el título de una curiosa exposición que van a ver ahora sobre la niñez en el pasado. El Museo Ibero de Jaén ha reunido una interesante colección de piezas que permiten rastrear las huellas de la infancia desde la prehistoria hasta la civilización de íberos y romanos. Para rastrear esta huella de la infancia, el museo ha escogido piezas de su propia colección y otras que ha traído de toda Andalucía. Con ellas nos muestra un aspecto poco estudiado de la vida de las personas desde la prehistoria hasta la época romana, la crianza y el cuidado de los hijos. Y es curioso cómo la escasa relevancia social que tradicionalmente se le ha dado a la infancia ha causado muchas veces errores y confusiones a la hora de identificar estos objetos y su verdadera función. Un biberón, como algunos de los que estamos viendo aquí, se podía relacionar con una forma de vaso de ofrendas, por ejemplo, o de libaciones. O un sonajero se ha podido interpretar como un instrumento musical. Entonces, es darle una visión para esas personas, para ese grupo de edad que pasa desapercibido, de toda esa gama de objetos que muchas veces no se le ha entendido como pertenecientes a la infancia. Esa exposición, Huellas de la Infancia, nos permite ahora conocer con más detalle las sociedades y culturas que nos precedieron. Sí, una vez más, el juguete refleja la sociedad y el momento en el que fueron fabricados o fueron construidos. Entonces, con lo cual, constantemente estamos aprendiendo sobre, a través del juguete estamos aprendiendo las técnicas de alfarería, las técnicas de pigmentación, etcétera, etcétera, que hubo en cada momento. Eso refleja, refleja el momento, exacto. Los primeros ejemplos de muñecas atestados en el registro arqueológico proceden, como explicábamos antes, de la Antigüedad. Se han encontrado, verán ahora, muñecas hechas de papiro, de lino y de marfil en lugares como Egipto, Roma y Grecia y también algunos de los modelos más sofisticados e incluso ya articulados para que el niño o que la niña pudiese moverlos a placer. Piezas como las que se encontraron en la tumba de Creperella Trifaena, una joven romana fallecida en la juventud en el siglo II d.C. y que muestran el alto grado de detalle y de complejidad que podían alcanzar las muñecas en la Antigüedad. Fabricada en marfil, esta muñeca representa un cuerpo femenino adulto y está dotada de pernos en los brazos y también en las piernas. Habría que establecer un criterio, desde los orígenes, Juan, las muñecas no poseyeron un rol lúdico de manera exclusiva. Eran utilizadas para juegos infantiles, pero también para rituales, como hablábamos antes, y ceremonias religiosas. Incluso a muchas de ellas, a muchas de estas representaciones antropomorfas, se le atribuyen funciones votivas, religiosas y también funerarias. Sí, exacto. De igual modo, antes comentábamos el yo-yo. El yo-yo tampoco nació como un juguete, era precisamente un arma de caza que se utilizaba y se lanzaba desde, se ponía un pequeño cebo debajo de los árboles y desde arriba cazaban los ciervos o los animales que fuesen. Entonces, muchos de los juguetes no nacieron exclusivamente como juguetes, sino como ornamentos, objetos mágicos, nacieron así y fueron adaptados por los niños o por los padres de los niños como si fuesen juguetes y al final se extendió. Así fue. En el oriente de la antigua China, los carros con temas de animales fueron juguetes muy populares dos mil años atrás. El hiuche era uno de esos juguetes, un carrito de tórtola tallado con la forma de este pájaro. El más antiguo fue desenterrado en las tumbas de la diastía Han. El yo-yo, un disco con ranura en el borde, arrollado a un fino cordel, atado al dedo de una mano, era ya conocido por los chinos en el año 1000 a.C. Otro juego malabar de origen chino es el diábolo, que llegó a Europa en el siglo XVII con los expedicionarios ingleses y franceses. Pero China fue también el país de origen de la cometa o papelote que luego se extendería a otros países. El ajedrez, otro juego original, este de la India, data del siglo VI d.C., conocido con el nombre de Chaturanga, o Juego del Ejército, se difundió rápidamente por las rutas comerciales. Llegó a Persia y desde allí al Imperio Bizantino, extendiéndose después por toda Asia. Hay diferentes teorías alternativas que proponen que el ajedrez fue creado durante un periodo anterior en diferentes lugares, como China, Irán o Afganistán. Sí, exacto. Y de hecho, esto que comentabas ahora mismo de las cometas, volvemos otra vez al mismo ejemplo. La cometa nació como un instrumento militar de señalización en el aire a las otras tropas y fue adoptado al final para los niños. Exactamente igual con el ajedrez. En el ajedrez hay varias teorías sobre su nacimiento. Yo, de hecho, soy más partidario de la oficina de Irán, muy posiblemente por la historia que lo rodea, pero, una vez más, no surgió como un juguete, ni como... surgió, precisamente, como una apuesta con el emperador. Precisamente fue por eso. Entonces, muchos juguetes, una vez más, surgen del uso que se le da, que alguien lo encuentra interesante a nivel lúdico o a nivel pedagógico para los niños y se adopta por la sociedad. En la Edad Media, como sucedió ya en otros periodos históricos anteriores, la diferencia entre niños y niñas ya se evidenciaba en épocas tempranas de la infancia. Por eso, algunos juegos y juguetes ya enseñaban a niñas y niños las tareas que les tocaría desempeñar en un futuro, en la vida adulta, según su estamento y su sexo. Imitando, por tanto, a sus madres, las niñas jugaban con muñecas de trapo que representaban a mujeres jóvenes y adultas. Y los infantes varones jugaban a ser valientes guerreros montados en cabalgaduras de madera, a disparar con el arco y a disfrutar de espectáculos de títeres y marionetas. Además de muñecas y caballitos de palo, molinillos de viento, sonajeros, matracas, peonzas de madera o arcilla, pajaritos de cuerda y caza mariposas eran juguetes comunes a la infancia medieval. Diferentes obras pictóricas y escritos de la época evocan cómo eran estos juguetes y quiénes los utilizaban. Por cierto, que de este periodo histórico, la Edad Media data los primeros talleres artesanos de juguetes en Alemania, Francia y Holanda. Sí, precisamente con el tiempo y desde la Edad Media, Francia y Alemania se disputaron ser el mayor productor, el mayor fabricante de juguetes. Finalmente ganó Alemania, se convirtió en la capital del juguete del mundo y precisamente en la Edad Media, lo interesante es que empezaron a surgir los primeros gremios especializados en juguetes. Y lo más curioso es que no los propios fabricantes de juguetes no podían vender los juguetes. El rey o los emperadores daban una patente, daban una licencia, daban el permiso a ciertos artesanos que pudiesen fabricar juguetes y daban exactamente el mismo permiso a otros para poderlos comercializar. Es decir, no podía fabricarlos cualquiera, se consideraba muy importante en la sociedad y tampoco los podía vender cualquiera. Estaba perfectamente arreglado quiénes podían fabricar juguetes y quiénes los podrían comercializar. Eso es algo que surgió en la Edad Media y que casi llegó hasta nuestros días, hasta el siglo XVIII o XIX. En el Renacimiento, en otro periodo de la historia, tuvieron una gran afectación los juguetes didácticos, de mesa o de tablero, utilizados para divertir a niñas y a niños y para enseñarles también habilidades y conocimientos. Surgieron muñecos articulados, títeres y autómatas, juguetes mecánicos, creados para imitar el movimiento de personas y de animales. Las casitas amuebladas reproducían en sus ajuares minúsculos mobiliarios, las miniaturas de soldados de plomo fabricados en Alemania, al igual que las fastuosas muñecas, eran objetos exclusivos de familias pudientes, de familias de clases altas. Los niños de familias pobres jugaban con muñecos de paja y cartón y rudimentarios caballos de madera, carros y bolos. También a juegos de pelota y cuerda en calles y plazas, al aire libre, inventando así cientos de juegos que han llegado hasta nuestros días. La importancia del juego en la vida se refleja en las numerosas obras de arte que lo tratan como un tema, un asunto principal. Un ejemplo es el cuadro Juegos de Niños del pintor flamenco Pieter Bruegel. La pintura muestra más de 80 juegos tradicionales de la época, reflejo de los usos y costumbres de la infancia de entonces. Claro, efectivamente, ese es tal vez uno de los cuadros más importantes que reflejan la vida lúdica a través de esos 80 juegos. Unos son al aire libre, muchos de ellos, niños haciendo voltaretas, haciendo pequeños equilibrios y otros con pequeños juegos, con pequeños juguetes. Pero este mismo ejemplo lo podemos encontrar en muchos otros cuadros y en muchos otros lugares. De hecho, una de las cosas que debería de puntualizar de antes es que aquí en España tenemos un libro de referencia escrito por Alfonso X, que es el libro de los juegos, que es el primer libro en el que se relatan los primeros juegos de mesa. Ahí se habla del ajedrez, ahí se hablan de muchos juegos, y es uno de los documentos más importantes que existen en la historia del mundo. Y, como decíamos, en el caso de Bruegel, ese cuadro además tiene una doble lectura, precisamente por la visión religiosa del autor, que estaba basado además en un relato previo de unos años antes, que es que Dios ve a los hombres como si fuesen niños jugando. Y esa es un poco la filosofía que tiene el cuadro. Ya en el siglo XVIII se irían extendiendo los juegos de carácter instructivo. Los primeros ropecabezas, por ejemplo, o puzles, aparecieron en la Inglaterra georgiana del siglo XVIII. Su temática era generalmente cartográfica, se utilizaban como instrumentos educativos, sobre todo para la enseñanza, combinando el juego con el aprendizaje de la geografía. Se considera inventor del puzzle al cartógrafo y grabador inglés John Spielbury. Su primer puzzle se publicó en 1766. Spielbury recortó un mapa según las fronteras de los países y luego lo montó sobre un tablero de madera, el Miriorama, otro juego que alcanzó popularidad en el siglo XIX. Este juego de 16 cartas ilustradas, combinadas aleatoriamente y de maneras diferentes, permitían crear determinados paisajes únicos. En los años ya del siglo XIX, el rompecabezas tan gran, originario de China, se extendió a Europa y América. Otro juego de memoria, el rompecabezas del inglés Angelo Lewis, contenía descripciones de acertijos con mecanismos secretos de apertura. Podríamos decir que en aquellos años se empezaba por primera vez a hablar de juguetes pedagógicos. Exacto, sí. Realmente el juguete pedagógico, que ha tenido vigencia hasta antes de la televisión, antes de la aparición de la televisión en los hogares, era básicamente su función principal, era un concepto instructivo y pedagógico. De hecho, muchos importantes pedagogos, como podría ser Froebel, por ejemplo, utilizaron el juguete precisamente como una herramienta pedagógica para enseñar, si bien por un lado cartografía, a enseñar a los niños a leer, a escribir, a contar, a relacionarse con el mundo, y básicamente este ha sido el fundamento del juguete en los últimos siglos, precisamente. Las láminas recortables, conocidas por muchos de nosotros, por muchos de ustedes, fueron creadas la mayor parte de las veces como juguetes u objetos para entretener, lo que no les resta ningún valor como instrumentos pedagógicos, pero en la actualidad, al margen de su evidente contenido estético, son ya documentos que pueden aportar gran cantidad de información para cualquier estudio de carácter antropológico o cultural. Los recordables han existido casi desde que se inventó el papel. Se tiene constancia de la aparición de formas primitivas de ese tipo de juego en las culturas orientales, alrededor del año 800. Si hablamos de Occidente, los libros ilustrados y desplegables se hicieron populares en muchos países, pero quizá fue en la Francia del siglo XVIII cuando alcanzaron gran popularidad entre las clases altas. Y esa es la segunda mitad del siglo XVIII cuando el Teatro de Sombras llega a Europa como espectáculo para adultos y acaba convirtiéndose en un juguete infantil. Se hicieron tan populares que las estamperías comenzaron a producir y a vender hojas en las que se podían recortar decoraciones, figuras y también accesorios. Exacto. Aquí, en España, prácticamente se introdujo por varias firmas de Barcelona, como la estampería Palucie o Chorenzo, Vos, y fue a través de ellos que llegaron esos primeros teatros a España. Se convirtió en un juguete muy popular y precisamente una vez más, como tú muy bien has dicho, desde el punto de vista antropológico podemos estudiar la sociedad de ese momento gracias a esos recortables, a esas láminas para recortar de esa sociedad. Con la Revolución Industrial, el continente europeo vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, quizás de toda la historia de la humanidad, desde el Neolítico, algo que afectó naturalmente al proceso de fabricación de los juguetes. Hasta entonces, el juguete tradicional era un producto artesanal y sencillo. En los años de la Revolución Industrial, los materiales tradicionales, la madera, la arcilla, la tela o el cartón, fueron progresivamente desplazados por los metales y el caucho. Los juguetes aumentaron su complejidad, favorecidos por la industria mecanizada de fabricación en serie, y crecieron en número y variedad. La juguetería trataba de reproducir el maquinismo de la era industrial. Fue la época de los juguetes de resorte y los juguetes de metal, movidos por mecanismos de relojería, de los motores eléctricos y también de los primeros trenes de vapor. Claro, una vez más, es que estamos reflejando la sociedad. Entonces, con el inicio de la Revolución Industrial, empieza a aplicarse todas esas técnicas de fabricación a los juguetes. Se empiezan a crear de manera industrializada, porque hasta entonces eran artesanales o semiartesanales, y creados con materiales, como muy bien has dicho, que podíamos obtener de la naturaleza. Pero la Revolución Industrial lo que trajo fue eso, una industrialización también del juguete, como en tantas otras actividades y sectores. Sí, realmente fue así. En esta escena de la Revolución Industrial, a la mitad del siglo XIX, surgieron ya los juguetes de hojalata. Fabricados con láminas de acero, bañadas en estaño, ligeras y fáciles de moldear, sustituyeron a los juguetes de padera. Originalmente, los juguetes de hojalata eran ensamblados y pintados a mano. Los avances tecnológicos en el ámbito de la química y la siderurgia permitieron, a final de la década de 1880, utilizar la litografía offset para imprimir los diseños. Con la introducción del estampado como método decorativo y el sistema de ensamblaje como método de fabricación, se inició la producción a gran escala. Con el abaratamiento de los costes, los juguetes llegaron a todas las capas de la sociedad. Alemania fue la principal productora de juguetes de hojalata del mundo al comenzar el siglo XX. Años más tarde, se sumaron a la industria internacional del juguete de hojalata a otros países, Francia e Inglaterra, y Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de juguetes de hojalata fue interrumpida por la necesidad de destinar estos metales a la fabricación de armas. Tras el final de la guerra, hasta mediados del siglo XX, la producción se concentraba en los países de mayor consumo, Estados Unidos y Europa Occidental. En los años 60, la industria del juguete trasladó sus fábricas a Japón, Hong Kong, Taiwán y Corea, y a China, Malasia e Indonesia después, en la década de los años 70. La progresiva decadencia de la hojalata coincidió con el creciente uso del plástico como nueva materia prima, más barata y más segura. Además, las normas de seguridad infantil establecidas por los gobiernos hicieron que el metal pasara a ser obsoleto, costoso y poco apropiado para la fabricación de juguetes. El juguete de hojalata dominó el mercado desde finales del siglo XIX hasta los felices años XX del siglo pasado. Esa fue su época dorada entre el juguete de madera y la erupción del plástico. Sí, efectivamente. De hecho, son los juguetes a priori que más se valoran por su belleza y características porque son, efectivamente, también los primeros juguetes a los que se les empieza a colocar pequeños motores, muchas veces cogidos de relojes, que es donde empezaron, y que empiezan a moverse, ya tienen movilidad propia. Por otro lado, aquí yo resaltaría que en España tiene especial importancia el año de 1914. En 1914 se celebra en Barcelona la primera exposición de juguetes. en una exposición abierta al público infantil, pero por primera vez donde se reúnen los principales fabricantes de juguetes. Básicamente, acudieron de Ibi, de O'Neill, pequeños fabricantes o grandes fabricantes, en el futuro serían grandes fabricantes de juguetes, y de Barcelona. Pero se invita a todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, en 1914 no era tan sencillo moverse con material por España y demás. Entonces, tiene especial trascendencia en 1914 porque es cuando realmente empezamos, podemos empezar a hablar de la industrialización del juguete en España. Pero, además, tiene una segunda reflexión. Esa exposición que se celebró anualmente, que finalmente se convirtió en la fila de Barcelona, precisamente, es lo que dio origen a eso. Como venían clientes y mayoristas extranjeros, lo que ocurrió fue que, durante esos años, y precedido también por el éxito de algunos fabricantes como Rocafariols, que había sido medalla de oro en la exposición de París y demás, empiezan a ver a España como un posible productor de juguetes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1914 surge la Primera Guerra Mundial, hay un descenso en la producción de juguetes, tanto en Alemania como en Francia, y eso lo utilizaron los fabricantes españoles para poder exportar. Ahí tuvieron un pequeño boom. Y eso les animó a que montar una fábrica de juguetes era rentable. Entonces, empiezan a realizar exportaciones a todo el mundo, a Latinoamérica, a Estados Unidos, a muchos países. Entonces, una vez más, vemos que todo está unido con la historia. Enseguida llegaremos a ese punto de la historia, a la historia de España, de la industria del juguete en España, pero terminamos el siglo XIX que estuvo repleto de innumerables y fascinantes innovaciones. Las primeras muñecas parrantes, por ejemplo, que fueron fabricadas en 1820 por Johan Meichel, el mentor del metrónomo para el piano. Hacia 1825 en Inglaterra se comenzaron a emplear los primeros ojos móviles. En 1867 la firma Brough fabricó la primera muñeca que giraba su cabeza. En 1877 el inventor estadounidense Thomas Alva Edison tuvo la ocurrencia de llevar el fonógrafo al mundo del juguete llegando a producir elegantes muñecas parlantes. Esta curiosa aventura empresarial, sin embargo, no resultó ser su mejor apuesta. La producción de muñecas cesó a las seis semanas por el aterrador sonido que estas muñecas emitían. A través de ellas las máquinas parlantes comenzaron a adentrarse, en la esfera del ocio aunque todavía sin demasiado éxito. En nuestro país si bien la revolución industrial no tuvo unos efectos inmediatos y apreciables en la fabricación de juguetes a mitad del siglo XIX junto a la elaboración artesanal de objetos de juego comenzaron a consolidarse en diferentes zonas del país los primeros talleres familiares. Muñecas de madera, cartón y trapo, caballitos, tambores y trompetas, animales recortables y juguetes muy sencillos fueron los primeros productos que salieron de los talleres familiares. Poco a poco surgieron emprendedores que se animaron a establecer las primeras fábricas jugueteras en España recurriendo a materiales sencillos como la madera torneada, el cartón moldeable o la chapa metálica para los juguetes y la cera, porcelana, pasta, cartón y trapo para las muñecas. Estas fábricas comenzaron a emplear técnicas y máquinas que permitían una producción seriada. A las primeras fábricas jugueteras de Cataluña se unieron otras en el levante peninsular. En Onil, el taller de Ramón Mira, de profesión guardia civil y alfarero de vocación, modeló con arcilla la primera muñeca de la que se tiene noticia en España. En las ciudades de Ibi y Denia, también en Alicante, la metalurgia hispano-alemana, la familia Payá y los hermanos Ferchen fundaron fábricas de juguetes de hojalata litografiada con maquinaria y modelos importados de Alemania. Diversificando su producción o dedicándose en exclusiva a la fabricación de juguetes, empezaron a abastecer a un mercado todavía reducido, pero incipiente. De esta primera época, destaca el trabajo en España del artesano italiano Carlos Aureli, especializado en la fabricación de figuras de soldados de plomo y estaño. Estos pioneros iluminaron el camino a otros emprendedores. La producción juguetera de estos talleres familiares permitió la creación de tiendas, bazares y almacenes especializados en la comercialización de juguetes. Así nacieron los primeros establecimientos jugueteros en Barcelona y Madrid. Las primeras décadas ya del siglo XX fueron las de mayor esplendor de la industria del juguete en España hasta, digamos, el comienzo de la Guerra Civil. Sí, exacto. De hecho, bueno, realmente la época de mayor esplendor fue justo después. Fue realmente con la introducción del plástico y después de la Guerra Civil. Una vez recuperado un poco la actividad del país después de la posguerra, realmente tendríamos que ceñirnos al año 62-78 como la época de oro. Pero, efectivamente, desde el 14, como antes comentábamos con la primera exposición de juguetes hasta la Guerra Civil, es lo que llamamos la Edad de Plata. Es donde se fabricaron todos esos juguetes de hojalata y de madera, todas esas muñecas, todas esas... Se empieza a industrializar el juguete, que es una época muy dorada por completo. Entonces, sí que es interesante aquí resaltar que los juguetes se vendían de dos maneras. Una era en ferias ambulantes, que eran básicamente juguetes de baja calidad y, por otro lado, en bazares. Los bazares, que lo mismo vendían cristal, comestibles, pero también vendían juguetes. Sobre todo en la época navideña, que es la época del año en la que se vende la mayoría del juguete. Entonces, lo que hacían era sacar los juguetes a la calle para que la gente los viese. Y te digo que es importante un poco para establecer cómo se comercializaban los juguetes. Hemos visto o hemos hablado por encima cómo se empezaron a fabricar a través de esas pequeñas empresas familiares, pero realmente quién los comercializaban en los bazares, por un lado, y si eran de menor calidad en las ferias ambulantes. En los años 60 y 70 del siglo pasado, la industria juguetera española comenzó a sufrir por entonces la competencia de las grandes compañías extranjeras. La llegada de los Heiberman alemanes, los clics de Playmobil o el Cinexin coincidió con el célebre Ibertren o con la explosión del juguete didáctico. Entre tanto, las Barbies ya habían desplazado las muñecas autóctonas y copado el mercado como juguete para niñas por excelencia, con el plástico ya como material dominante. Estos juguetes darían testimonio a uno de los hechos más relevantes de aquellos años, la implantación en España de las grandes multinacionales jugueteras. La definitiva separación de las fronteras interiores europeas en el año 1993 marcó la definitiva e imparable internacionalización y globalización del mercado del juguete. Los años de la transición democrática en nuestro país representaron una época difícil en lo económico y contribuyeron al cese de la actividad empresarial en algunas de estas fábricas jugueteras. Otras se vieron en la necesidad de reconvertirse para no desaparecer. Sí, precisamente en los años 60 se producen varios efectos. Por un lado, de nuevo, en el año 62 se empieza a montar otra vez una nueva asociación de fabricantes de juguetes, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, aunque nacería dos años después, pero en el 62 nace la Feria de Valencia del juguete. Eso marca también otro hito, al igual que antes hablamos en el 14 con la exposición de Barcelona, pues en el 62 sucede en Valencia. Se vuelve a crear una asociación, es la introducción del plástico y la introducción en los hogares de la televisión. La introducción del plástico fue definitivo para el despegue porque en esos años también se da, se dan dos factores adicionales. Uno es un baby boom, con lo cual había un gran público infantil a los que regalar juguetes o a los que comprar juguetes para los que comprar juguetes y por otro lado nuestras fronteras estaban cerradas con el exterior, con lo cual toda la producción española lo que hizo fue incrementarse. ¿Qué es lo que ocurrió con el tema del plástico? Pues realmente el plástico lo que consiguió es hacer mucho más barata la producción y mucho más rápida. de hecho los fabricantes lo tomaron como que viene el lobo como con esa expresión muchos fabricantes a mí me lo han contado que viene el lobo que viene el plástico ¿por qué? porque ya era mucho más fácil todo. Por otro lado precisamente a raíz de la transición se abren las fronteras y empiezan a aparecer los primeros fabricantes internacionales o primeras multinacionales del juguete esto unido a la gran producción y a la gran calidad de la producción de juguetes en España fue movido por esas dos razones uno que no habían podido penetrar antes si no era a través de licencia y después por otro lado que se estaba intentando buscar un mercado global con fabricaciones en China mucho más baratas. Nuremberg en Alemania ha sido la ciudad de los juguetes durante más de 600 años su tradición abarca desde los artesanos de muñecas de la edad media hasta los destacados fabricantes de figuras de peltre y juguetes de estaño de la época industrial el museo de juguete de esta ciudad de Nuremberg uno de los más famosos del mundo recorre la historia cultural del juguete en España el museo de juguete de Valencia es un centro para la conservación la investigación y la difusión del patrimonio juguetero otro espacio extraordinario que nos permite viajar al pasado y dejar que los juguetes nos hablen de las infancias vividas y los modos de entender el mundo en otras épocas es el museo de juguetes de Ojalata Casa de las Flores de la ciudad de Ávila nuestra comunidad de Andalucía tiene dos museos de juguete vintage y antiguo en Osuna en Sevilla y también en el municipio de Cuevas de San Marcos en Málaga si no recuerdo mal son 14 los museos de juguete que en este momento tenemos en nuestro país en España sí de hecho me parece fantástico porque es una manera de acercar a los demás pues eso la evolución de nuestra sociedad la evolución de España al igual que como cualquier otro museo es un centro de de educación hacia cualquiera que esté mínimamente interesado en la cultura y en la historia del país el año 1959 ha sonado mucho últimamente las conversaciones diarias después del estreno cinematográfico de Barbie porque aquel año de 1959 la empresa Mattel sacó esta muñeca al mercado desde entonces Barbie ha ido cambiando su cara su peinado y también su maquillaje incluso ha sido embajadora de UNICEF todo lo que gire alrededor de ella puede generar tendencias opiniones y noticias esta que ven es una de las mayores colecciones privadas de muñecas Barbies en el mundo reúnen más de mil muñecas de todas las épocas y de todos los países incluidas las que se fabricaron en España su propietario reside en la isla de La Palma en Canarias Barbie es todo un fenómeno social que va más allá de la nostalgia por un juguete infantil de nuevo en la memoria vuelve a reclamar nuestra atención la excavación del yacimiento arqueológico de Baza en Granada los últimos trabajos han permitido sacar a la luz restos óseos y dientes de mamíferos del plioceno con una antigüedad estimada de 4 millones de años en este paraje del yacimiento Baza 1 se encuentran enterrados fósiles de fauna y flora del plioceno según los paleontólogos este es uno de los yacimientos más completos de Europa ya han extraído muestras de grandes mamíferos microvertebrados anfibios aves peces y restos vegetales es un yacimiento único para el plioceno de la cuenca de Baza es el que mejor registro paleontológico tiene para la cuenca tanto para el plioceno como para el plioceno no hay ningún yacimiento tan completo en cuanto a registro de paleobiodiversidad como este de aquí y eso significa que ser el más importante de la cuenca de Baza quiero decir que se es muy importante en Europa los científicos confían en poder crear un museo que recree con exactitud el paleoambiente de esta comarca andaluza sucedió el pasado mes de julio en la playa de Puente Mayorga en San Roque en Cádiz la Guardia Civil logró extraer del fondo marino dos ánforas de más de 2.000 años de antigüedad probablemente provengan del espolio de algún yacimiento cercano pero desconocido estas ánforas hablan sin palabras gobernaba probablemente Septimio Severo en Roma Cádiz era Gades y la industria y comercio del Garume y los Salazones daban fama a sus habitantes durante 2.000 años han dormido bajo las aguas de Puente Mayorga en San Roque en pleno estrecho de Gibraltar hasta que los buzos de la Guardia Civil las hallaron a poca profundidad hace unos días ha sido un hallazgo casual y que ha sido comunicado por un ciudadano con lo que estamos viendo que cada vez la ciudadanía ve la importancia que tiene este patrimonio ahora serán necesarios 4 meses de restauración antes de que el Museo de Cádiz se haga cargo de ellas ahí empezará otra historia una historia que podremos disfrutar todos Todo este patrimonio submarino que ha permanecido hasta ahora a salvo por estar en puntos desconocidos o inaccesibles del fondo marino está cada vez más amenazado por la facilidad con la que los expoliadores consiguen ahora ceder a estos tesoros arqueológicos Sí, yo creo que en realidad siempre ha pasado en mayor o menor medida lo que pasa es que sí que es muy importante eso que estaba comentando esta señora sobre que un ciudadano de a pie llamó para avisar que había encontrado eso que había eso en el fondo del mar creo que cada vez hay una mayor conciencia social de la importancia de la historia y en preservarla y en que vaya a las personas adecuadas o a los centros adecuados eso me parece lo más importante esa es la reflexión que saco de todo ello El castillo de Montilla en Córdoba tesora en su suelo un complejo industrial vinculado a la elaboración del vino que sería según las primeras hipótesis de los arqueólogos ese gran lagar medieval que Fernando Católico ordenó destruir junto al resto de la fortaleza a principios del siglo XV al pisadero el lugar de extracción del monstruo de la uva y a la poza de decantación que se descubrieron a finales de la primavera pasada se unen ahora dos nuevas estructuras de estas mismas características estos hallazgos están localizados entre la muralla de la fortaleza y el propio castillo levantó su telón por vez primera el 30 de agosto del año 1923 fruto del empeño empresarial de un ciudadano onubense Joaquín Gonzalo Garrido construido durante el reinado del rey Alfonso XIII el gran teatro de Huelva cumple ahora 100 años de estilo ecléptico el gran teatro fue el real teatro de Huelva por autorización de Alfonso XIII lo que le permitió lucir el escudo de España en la parte más alta de su fachada con la llegada de la segunda república en 1931 desaparece ese emblema y pasa a llamarse gran teatro nombre que conserva hasta nuestros días para celebrar el centenario el ayuntamiento ha preparado una exposición virtual y ha organizado visitas guiadas en las que se mostrarán todas las dependencias de la sala vamos a entrar en todas las dependencias y vamos a ir subiendo a todas las zonas desde donde el público puede asistir a los distintos espectáculos vamos a acceder a camerinos y a una sala muy interesante que es la zona de las oficinas del teatro donde se encontrarán con carteles de distintos momentos y distintos espectáculos que ha habido así como fotografías de algunos artistas dedicadas al gran teatro en los años 80 del siglo XX el ayuntamiento y la diputación de Huelva compran el gran teatro y los restaura su reinauguración tuvo lugar en julio de 1990 si la cristalina de los hermanos Álvarez Quintero fue la primera pieza teatral que se representó en la sala de Bellhop de Larry Shemond y Norman Tourock fue la primera película que se proyectó en su pantalla haciendo honor al título concedido por Alfonso XIII el 30 de agosto de 1923 se inaugura este teatro que nació de las aspiraciones y de los anhelos de la burguesía honobense sí como en otros tantos puntos de España gracias a alguien con pudiente alguien con dinero pues montaban teatros precisamente para compartir con el resto del pueblo con el resto de la población pues pequeños eventos culturales de teatro de danza de bailes y demás me parece que con gente como esta pues le tenemos que estar muy agradecidos porque gracias a muchos de ellos pues han llegado muchas costumbres y muchos bailes que 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 hubiesen quedado perdidos en el tiempo el cabildo de la catedral de la ciudad de Almería ha informado ahora de la apertura al público de la torre campanario una torre recién restaurada a su estado original esta zona del templo inicia ahora el programa de visitas guiadas para fines de semana son los primeros visitantes que entran en la torre campanario de la catedral fortaleza de Almería en décadas anteriores estaba destinada a la residencia del campanero un espacio diáfano y solo con artesanado en dos de sus plantas nos muestra el fin defensivo de la torre como torre del homenaje de alguna manera como torre defensiva y luego como torre campanario para el servicio litúrgico de la catedral y de los fieles y también como servicio social porque las campanas eran las que avisaban los cambios de hora o de cualquier situación anómala en la ciudad e incluso también para la vega a horas de agua poder llegar por angostas escaleras hasta el tejado permite disfrutar de las vistas al Alcazaba y al puerto a partir de ahora se convierte en un atractivo más de la ciudad Andalucía tiene una de las mayores colecciones de carruajes de España y de Europa su cuidado y restauración es una tarea imprescindible para su conservación no es un museo aunque lo parezca es un taller de restauración de carruajes clásicos hay unos 30 algunos ya están terminados Chiano Romero comenzó hace 25 años por afición y ahora es ya un referente en el sector de la restauración artesanal aquí llegan coches de todo el mundo especialmente de Francia a cada coche se le hace un estudio exhaustivo para dejarlo tal y como era tardamos 4 o 5 meses porque oye interviene el herrero carpintero lo paramos luego la pintura mientras que la pintura no se va tapizando entonces requiere ese tipo de tiempo por eso porque intervenimos muchísima gente el proceso comienza aquí donde se desmonta cada parte del carruaje se elija y trata la madera y se recuperan todos los accesorios los últimos toques son de pintura un trabajo manual y minucioso para conseguir una reparación que llega a ser costosa desde 20 y tantos mil euros a 100 mil depende del carruaje modelo de carruaje y las condiciones que esté el coche todos estos están ya preparados para salir a la calle el gobierno ha reconocido los verdiales de Málaga como patrimonio inmaterial en la cultura de nuestro país de España la administración central incluye esta manifestación ahora esta manifestación musical entre los toques tradicionales de guitarra en el marco de las fiestas participativas la declaración de patrimonio inmaterial supone un espaldarazo y un empuje de energía para dar más visibilidad a los verdiales y consolidarlos como una de las tradiciones en España una fiesta totalmente viva que goza de buena salud la gente joven nada más que ver las pandas actualmente cualquier actuación que verás que hay niños de tres años de siete de diez a los mayores jóvenes gente mayor con dilatada experiencia de años cultura propone la creación de espacios virtuales y también físicos donde se revalorice la importancia de los verdiales en todas sus dimensiones la manifestación musical de verdiales recibe con esta distinción esta distinción que la consolida como una de las tradiciones más genuinas de todo nuestro país en su género sí de hecho a mí me parece fantástico que una vez más sigamos manteniendo tradiciones y las sigamos alimentando para la gente joven y las futuras generaciones y por otro lado en este caso es tan particular el uso del violín y tan precisamente esta manifestación que está tan vinculada con el campo entonces me parece me parece fantástico la música tradicional forma sin duda parte de nuestro patrimonio cultural y material que se ha ido transmitiendo como sucede con los verdiales de generación en generación por diferentes comunidades y grupos en función de su entorno su interacción con la naturaleza y también su historia infunden un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyen al respeto por la diversidad cultural recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado escribir en el catálogo general del patrimonio histórico como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés etnológico la danza de los locos y el baile del oso de Fuente Carreteros la danza de San Isidro Labrador de Fuente Tojar y la danza de las espadas de Ovejo en Córdoba todos estos bailes constituyen una magnífica muestra de ese amplio patrimonio cultural de Andalucía y ejemplifican la diversidad de manifestaciones socioculturales urbanas que son el resultado de complejos procesos históricos que han contribuido a configurar nuestra identidad cultural todos estos bailes y danzas con muchos siglos de historia han perdurado a través de los tiempos de generación en generación a través de la transmisión oral músicas canciones y bailes típicos que acompañan a las tareas del campo también y a fiestas populares y a celebraciones de hecho la diversidad cultural es lo que nos enriquece y a su vez es lo que nos une tiene esas dos tiene esas dos características entonces cuanto más se fomente el recuperar esas tradiciones esos en este caso estas danzas estos bailes estas estas músicas pues creo que nos lo agradecerán las próximas generaciones Juan Hermida gracias por su tiempo y por estos minutos de charla de la memoria y mucha suerte en sus proyectos muchas gracias a ti y a vosotros era todo un paradigma pop de sensualidad y de ternura Jane Birkin célebre cantante y actriz anglo-francesa padeció el pasado mes de julio en su homicidio de París de esta ciudad a los 76 años de edad su trayectoria no ajena a la polémica la condujo a encumbrarse como uno de los grandes mitos del cine y de la música de la Europa de la década de los 70 nunca fue una musa profesional ni quiso serlo en ningún momento es más su interés por las tendencias era absolutamente nulo pero aún así sin quererlo y a su pesar se convirtió en un icono de estilo nacida en Londres en 1946 inventó un estilo parisino cuyo éxito nunca ha decaído 44 años atrás junto a su marido Sergei Gainsbourg rompió moldes con esta canción Je t'ai mon en plis una canción convertida en todo un himno erótico en aquel momento la cantante no era consciente de que esos acordes cambiarían el mundo de la música y también la cultura francesa con ella con Jane Birkin termina la memoria hoy recordando una cita del escritor estadounidense Charles Bukowski solo decía los locos y los solitarios pueden permitirse el lujo de ser ellos porque los solitarios no necesitan complacer a nadie y a los locos no les importa ser comprendidos lean reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!